En un ambiente de hermandad y alegría, estudiantes y autoridades educativas de Nicaragua entregaron este sábado la Antorcha de la Libertad y la Unidad Centroamericana a sus homólogos de Costa Rica, en un acto que se realizó en el puesto fronterizo de Peñas Blancas Rivas, en el que participaron centenares de estudiantes y maestros, entre otras personalidades. Hermanos costarricenses, hoy les entregamos la Antorcha Centroamericana, que ha recorrido nuestro territorio nacional en manos de la juventud estudiosa y protagonista de estos nuevos tiempos. Antorcha que simboliza la paz, la unidad, la libertad de todos los pueblos centroamericanos. Los países centroamericanos somos pueblos hermanos porque no solo nos unen las características geográficas, sino también acontecimientos históricos en común, como los anhelos de libertad, paz y justicia social. Es por ello que como estudiantes debemos hacer patria, honrando la memoria de nuestros próceres, de nuestros héroes y mártires nacionales. Decirle a Centroamérica, al mundo y a los gobiernos que la juventud está viva, como llama flamiante, deseosa de trabajar por nuestras tierras y por el planeta. La TEA Centroamericana inició su recorrido en la ciudad de Guatemala, pasó por las hermanas repúblicas de El Salvador y Honduras, luego llegó a Nicaragua donde recorrió 500 kilómetros y fue llevada por 20.000 estudiantes.